¡Hola! A todos son Glupin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo tutorial, en esta ocasión os traigo una granja de pólvora. Es una granja super fácil de hacer y que de verdad es super productiva, así que ¡dentro vídeo! Lo primero que tenemos que hacer es colocar una línea de 5 bloques, de esta forma. Ahora ponemos 2 bloques en diagonal, aquí otros 2 y luego 2 en diagonal hacia abajo. Aquí volvemos a poner 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora nos vamos a estos 2 y contamos 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el 6 ponemos aquí 2 bloques, aquí obviamente os tienen que quedar 5 bloques. Ahora repetimos exactamente lo mismo que antes, pero para este lado. Ahora lo unimos, obviamente si os pasa como a mí que tenéis esto del nivel, pues ahora lo rellenáis, hacéis así y ya está. Y volvemos a unir por aquí. Nos quedaría algo así y ahora ponemos una copa más de bloques encima de la anterior. Nos tiene que quedar a 2 de altura. Ahora nos venimos aquí al medio y contamos 4 bloques hacia abajo, ¿vale? Y esto lo hacemos en los 2 bloques de ancho que tenemos aquí en medio, ¿vale? Así. Elegimos uno de los lados, yo voy a elegir este. Y aquí pues hacemos un agujero de lo que queráis. Ya aquí de luego pondremos el cofre, las tolvas y todo eso. Vamos a poner agua en el lado contrario, aquí. Y llegaría hasta ahí, ¿vale? Pues aquí ya iría ya nuestros cofres y nuestras cosas. Ahora nos venimos aquí y ponemos 2 tolvas mirando hacia acá, que aquí va a haber un cofre. Ponemos si queremos ya el cofre. Y ponemos 2 tolvas apuntando hacia el cofre. Aquí esto pues lo abrimos más, ¿vale? Esto que sea espacioso. Que no se olvide iluminar, obviamente. Esto tiene que estar muy iluminado. Y ahora vamos a poner un cartel encima de las tolvas. Otro aquí. Otro aquí. Y aquí ponemos cristal. Y ponemos aquí otro cartelito. Así. Aquí vamos a poner 2 de cristal. Y vamos a poner lava. Lo vamos a poner aquí. Cerramos y nos quedaría algo así. Aquí vamos a poner 5 trampillas. De esta forma. Tienen que estar obviamente abiertas. Así. Ahora nos ponemos el bloque del medio. Y nos vamos hacia acá. Y vamos a poner una trampilla. Pero ojo, aquí no. Aquí, en la parte de abajo del bloque de arriba, ¿vale? Que la cerremos y se queda así. Esto estaría mal, ¿eh? Esto no. Así. Y aquí lo mismo, en el otro lado. Vamos a poner aquí una alfombra. Aquí otra. Y aquí otra. Como veis, 2 de distancia entre cada una. Aquí lo mismo. 2, 2 y 2. Como estáis viendo, siempre hay 2 bloques de distancia entre cada alfombra. Aquí repetimos exactamente lo mismo. Muy, muy facilito. Ahora vamos a poner un techo. El techo tiene que ser de slab, ¿vale? Así. Es importante que sea la parte de abajo y que sea de la forma que la estoy haciendo yo. Obviamente, da igual que use un tipo de slab u otra. Mientras sea en la parte de abajo, no hay ningún problema. Ahora, debajo de la slab, vamos a poner trampillas. En todos y cada uno de los sitios, exceptuando la parte central y la parte donde ya tenemos una trampilla. Igual que he hecho yo aquí en este lado, lo hacemos en el otro lado. Ahora en cada lado lo que hacemos es poner un gatito, darle de comer para que sea nuestro. Lo sentamos aquí. ¿Por qué? Porque los creepers huyen de los gatitos. Así que, obviamente, pues se caerán aquí en el centro. Ponemos el gato y le damos de comer. Y los sentados, muy importante, déjalo sentado, ¿vale? Si no, tenemos problemas. Tiene que estar sentadito. Ya tenemos la granja casi terminada. Lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos de que no hay ninguna cueva cercana que pueda interferir. Como estáis viendo, las cuevas que yo tengo ahora mismo son bastante lejanas. Bueno, aquí sí que tengo. Esta sí que la voy a iluminar. Y si tenéis cuevas cercanas, pues eso, iluminarlas para que no haya ningún tipo de problema. Lo mismo tenéis que hacer con la parte de arriba. Con esta parte también tenéis que iluminarla para que no haya problemas y aparezcan aquí bichos que no deben de aparecer. Así que iluminamos súper bien. Ahora que ya estamos suficientemente iluminados, lo que hacemos es subir a la altura 180. Pues para ello, pues en cualquier sitio, pues haces una torre. Y voy a hacerla, pues por ejemplo, por aquí. Y aquí voy a subir a la altura 180. Voy a dejarlo, pues, unos 5 minutillos. Y ahora, pues, os digo los resultados. Bueno, pues ya han pasado 5 minutos. Antes que nada, quiero decir varias cosas. O sea, lo primero, esto es una granja solo de pólvora. Ojo. Y es extensible, ¿vale? Este módulo lo podéis repetir varias veces más. Sin ningún tipo de problema. Lo podéis poner aquí alrededor. Si queréis este punto, ponéis aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Donde queráis, ¿vale? Vamos a meternos por aquí donde está aquí la salida. Vamos a ver cuánta pólvora hay. Como estáis viendo 25 de pólvora, pues eso. En 5 minutos. Creo que no han llegado 5 minutos. Creo que han sido 4 con algo. Pero, pero como digo, está muy bien. Está muy bien porque son 25 de pólvora en nada de tiempo. Y que lo podía hacer muchas veces. Entonces, yo sinceramente he probado mucha granja de mobs. Y realmente esto es mucho más rápido en conseguir pólvora, ¿vale? No en conseguir de todo. Pero en conseguir pólvora es mucho más rápido así que haciendo una granja de mobs, ¿vale? Así que yo os recomendaría que la hagáis. También os digo que cuando yo me la haga en mi mundo survival, lo que haré será hacer varios módulos. No haré solo uno, haré varios. Bueno, pues tengo una copia de mi mundo survival para que veáis, pues, cómo es un modelo de granja más grande de creepers. Y esto sería, pues, lo mismo de antes, pero 4 módulos. Va súper bien, de verdad. Hacedme caso que va súper, súper bien. Y os lo recomiendo mucho, pues, que la hagáis. Aprovecho para decir que tenéis aquí mi serie survival, aquí arriba a la derecha os la dejo. Que sinceramente he construido muchas cosas y seguro que os va a gustar. Así que si te ha gustado el vídeo, por favor, dejadme tu like, tu comentario y, por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. Chao.